Tradición, Folclor, Arte y Cultura Con la patrona de la Guaidía Chumbivilcana Claro, ella es mi amiga Nuestra flor, flor, flor de jazulí Florita Gómez Que venga compañera Moretos simpáticos jovencitos Los diamantes de Chumbivilcas Y la garantía total De producciones musicales Capricho Comer mullima y un patapí Sapa chalian boni Chaynayas, no kajbidai bas Sapa chalian boni Chaynayas, no kajbidai bas Sapa chalian boni Guaidia, 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 guaidia ¡Juega, David Yanqui! Gracias, hermano Por apoyar a lo nuestro Y qué mejor Con nuestra florita, ¿dónde? ¡Ahora, ahora! ¡Ahora, ahora! ¡Aguaili, aguaili, 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 aguaili! ¡Échale, échale, échale! ¡Qué ingrato, chumbi, belcano! ¡No te pongas sobradito! ¡Qué ingrato, con qué marquino! ¡No te pongas sobradito! Tus orgullos, vanidad, no duran eternidades Tus orgullos, vanidad, no duran eternidades ¡Guaili, aguaili, 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 guaili... Y escuchaste, Alfredo Medina, no te pongas sobradito mi hermano, ajá, mejor, vámonos a Chumbivilcas, ahí bailaremos nuestra guainilla, con nuestra Florita Gómez. Lindas melodías, hermosas notas musicales, que alegran a mi corazón, por eso grito a los cuatro vientos, que viva mi guainilla, contigo. ¡Solita Gómez! ¡Sí, señor! ¡Hola!